Un joven de 15 años de edad perdió la existencia al momento que la camioneta que manejaba volcara de manera aparatosa sobre la carretera rural San Pedro Chicacuaro-Cuto de la Esperanza en el municipio de Morelia. Esto a la altura del kilómetro 2 de la citada Vialidad, que es hecha de terracería. Al área acudieron autoridades ministeriales, ante quien sus familiares identificaron al joven como Gabriel J., quien tenía su residencia en la localidad de Cuto de la Esperanza. El muchacho era conductor de una camioneta de la marca Ford Escape de color azul con placas de circulación de esta entidad federativa. Otros automovilistas se percataron del suceso y llamaron a las autoridades competentes. Al final, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para los estudios respectivos.